El pescado junto con el marisco aportan energía y proteínas además de omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades como las cardiovasculares. Hoy hablamos del consumo de pescado y del consumo prudente en determinadas circunstancias. También abordamos una cuestión que se repite cada año por estas fechas como es la saturación de los hospitales con la llegada del frío. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión, hoy desde un edificio centenario como es el Mercado Central de Valencia. Internet ha centrado la segunda jornada precongresual del Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebrará en marzo en Alicante. Muchos pacientes buscan en la red asuntos relacionados con la salud. Suele ocurrir con la llegada del frío. Se acrecentan las patologías y se saturan las urgencias. Enfermería reclama más personal y Sanitat asegura que esa es la línea marcada a las direcciones departamentales. Sanitat ha publicado dos nuevas guías para mejorar la atención y la formación de pacientes con fibromialgia y al cuidador familiar respectivamente. En una alimentación equilibrada y saludable no puede faltar el pescado, un producto con numerosos beneficios que sin embargo debe consumirse con prudencia en determinadas circunstancias. Hemos preguntado a los ciudadanos si toman pescado cuantas veces a la semana y de que está cuatro cosas. Sí, sí, por lo menos dos veces a la semana por lo menos. Si consumimos pescado, pues un par de veces. Una vez. Dos, un día a la semana por lo menos. Consumimos menos pescado del que deberíamos comer. Yo, sí, una vez a la semana y... A la semana dos veces o así. Me gustaría comer más, pero es que es bastante caro. Toda la semana se consume por lo menos una o dos veces y marisco y merduza. Variadito. Me gusta el salmonete, los boquerones, el mero, la lubina, la dorada. Una vez es dorada, pero el azul me gusta más. Tipo salmón, atún, truchas, caballa, pescadilla, depende. Como somos jubilados nos tiramos al congelado, que es el que más barato está. Emperador, atún, el salmón me gusta mucho también. Las sardines, la dorada, el salmón, que me dicen de todo, en realidad, me dicen de todo. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria indica el consumo de pescado entre una y dos porciones a la semana y hasta tres y cuatro durante el embarazo. Pero existen restricciones en determinadas circunstancias y con determinados pescados. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no abusar de emperador, pez espada, tiburón, atún rojo, lubina, tintorera o cazón, entre otros, durante el embarazo y la lactancia. Tampoco en niños menores de tres años y hasta los doce. El pescado que está en la dieta mediterránea es rico en energía y proteínas de alto valor biológico y por otra parte también aporta otros elementos nutricionales muy importantes como son el yodo, el selenio, el calcio. El calcio en los pescados está en las espinas. Entonces es fácil que los pescados pequeñitos los comamos con espinas. Aportan ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, que previenen las enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Hay grupos vulnerables o grupos de riesgo. Por ejemplo, lo que son las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el metilmercurio, sustancias que pueden ser un poco contraproducentes, acumuladas en demasía, atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, llega muy bien al cerebro y llega muy bien pasando por la placenta a feto. Y esto hace que tengamos que ser prudentes. ¿Quiere decir esto que no se debe comer pescado? No. Sino que dentro de los pescados hemos de comer los pequeños. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, lo que es la pescadilla, la bacaladilla, lo que es el salmonete y demás, hay un montón de pescados que debemos de incluirlos en la dieta. Los niños menores de 3 años, debemos de evitar el consumo de estos grandes pescados. Entre los 3 y los 12 años, lo que debemos hacer es introducirlos en cierta cantidad que no sea excesiva. Que viene a ser aproximadamente el consumo de unos 50 gramos por persona, por niño a la semana o 100 gramos cada dos semanas. ¿Hay información en internet sobre salud cuando estáis enfermos? Sí, sí, siempre antes de ir al médico lo miro yo y prácticamente nunca voy al médico. O sea, suelo curarme yo suelo en casa. Si es algo grave, sí que voy al médico, pero de normal, si es un constipado o algo así, siempre consulto internet. Google y lo que salga. Y bueno, vas viendo un poco las páginas, sobre todo si hay algún foro con médicos o bueno, pues intento mirar eso. Sí, yo también consulto en internet y consulto más medicina natural. Creo que lo que hay por internet es mejor no mirarlo. No, yo no lo consulto. Alguna vez, pero pocas veces lo he buscado. Y yo ni se me ocurre. Suelo mirar un poco, mirando mi propia historia, si es alguna patología que he padecido antes, pues un constipado o una gastroenteritis y ya sé lo que me he tomado antes, pues me baso un poco en la propia experiencia anterior. Y si no, pues posiblemente consulte a mi madre o tengo una tía que es enfermera y le consulto a ella directamente. El 53% de los pacientes ha buscado en internet información sobre su enfermedad. La red de redes se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre salud. Dirigir al ciudadano hacia una correcta información y búsqueda de la misma en internet ha sido uno de los temas abordados en el segundo precongreso del XIX Congreso Nacional de Hospitales, que se ha celebrado en el NAM. De hecho, 500 hospitales españoles ya disponen de web y 200 redes sociales y cada vez son más los profesionales sanitarios, enfermeras y médicos, que utilizan internet para mejorar su relación con los pacientes y que estos tengan acceso a una información profesional y contrastada. La Salupedia está muy bien porque tiene muchos consejos, desde cuidados de sondas vesicales, hasta de qué manera se puede conocer un fototipo de piel, consejos preventivos para la exposición al frío, ahora para estos días, son consejos que están respaldados por profesionales y sabemos que no nos equivocamos cuando recomendamos a los pacientes. Hemos cogido como ejemplo Dermomap, es una aplicación que ha hecho un grupo de dermatólogos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y es una aplicación centrada en tener archivadas, por así decirlo, todas las manchas que tú tengas en tu piel que consideres que en algún momento dado pueden ser sospechosas de ser un melanoma o de ser una lesión dermatológica. Con la llegada del frío aumenta la actividad sanitaria. El sindicato de enfermería SACHE ha hecho repaso por todos los hospitales de la provincia de Valencia que se encuentran al 100% de ocupación y en algunos casos saturados. El Colegio de Enfermería de Valencia asegura que este es un problema cíclico que podría evitarse. Se sabe que solo el 16% de las urgencias son reales. Eso con un refuerzo en enfermería, encargados en atención domiciliaria, en atención primaria, pues seguramente evitaría esa saturación de los hospitales. Además es una saturación que conlleva o puede conllevar riesgo de errores. Nosotros dimensionamos los servicios de urgencias para una actividad que normalmente a lo largo del año no pasa de una utilización que está en torno al 60-70%. Cuando llegan estos meses, pues por la climatología y por determinados factores, como puede ser la campaña agripal, etc., pues tenemos un uso más intenso de los servicios de urgencias. Nosotros la instrucción que tenemos dada a los gerentes de los departamentos es que los recursos humanos que sean necesarios para reforzar en estos meses, sobre todo en enero y febrero, que son los meses de mayor demanda de los servicios de urgencias, pues que están a disposición y que pongan los refuerzos necesarios. Sobre la saturación de urgencias fue preguntado también el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Presentando los resultados de la encuesta de satisfacción de los pacientes con la sanidad valenciana, Fabra abogó por juzgar con perspectiva y no solo por un hecho que dijo era puntual. Para mirar lo que es la sanidad pública, veámoslo con perspectiva, por toda la comunidad valenciana y todos los días del año. Y nos quedaremos con ese 8,5 que nos ponen los ciudadanos a lo que es la administración pública. Un mayor esfuerzo en la promoción de autocuidados permitiría aumentar la esperanza y calidad de vida. Así lo asegura Maribel Mariscal, ella es directora de enfermería de la Universidad de Huelva y ha dado una conferencia en la Universidad Jaume I de Castellón. Si el ser humano aprende a potenciar su salud, su bienestar y su vida, está generando aquello que más aprecia todo el mundo, que es la felicidad. Hacernos a nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Estamos los enfermeros ofertando realmente aquello que estamos preparados para dar a la población en general para beneficiar su salud? Si la palabra es sí, probablemente podríamos ofertar todo esto de una forma explícita y de una forma muy concreta. Yo creo que ahora en los trabajos de Fidegrau tenemos una muy buena oportunidad para que los alumnos comiencen a trabajar de debó en programas de educación para la salud, en incorporar intervenciones a los seus proyectos. No hay un rol más importante que otro, son dos roles complementarios. Es decir, difícilmente podría hacer la enfermería de educadora en autocuidado si no tuviera alguna base clínica de la patología que conlleva el paciente. El Hospital General Universitario de Castellón ha formado a las enfermeras de cuidados intensivos en la técnica del reemplazo renal, un sistema parecido a la diálisis que permite filtrar la sangre del paciente crítico. Esta ha sido la cuarta edición del curso de terapia de depuración extrarrenal continua, un procedimiento parecido a la diálisis en el que se emplea el monitor Prisma Flex y que se aplica a pacientes que se encuentran en la UCI. Lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer la importancia que tiene el papel de enfermería a la hora de manejar este tipo de máquinas para saber anticiparse a todos los problemas que nos pueden dar las máquinas y poder conseguir la mayor eficacia en el tratamiento. Estoy muy contenta porque tenía mucho respeto a este tipo de máquinas, a terapia y contar con nuestros grandes profesionales que nos han explicado detalladamente los problemas que nos pueden presentar, el funcionamiento, pues ha sido un placer. Es importantísimo que las enfermeras tengan conocimiento sobre todo de estas técnicas porque son ellas las que están a pie de cama con los pacientes, son ellas las que tienen que resolver las alarmas, las que tienen que identificar posibles errores y por desgracia la formación de posgrado no está muy extendida. Entonces es una manera de facilitar su labor asistencial. La Dirección General de Asistencia Sanitaria ha presentado dos nuevas publicaciones de interés para la enfermería. La primera está dirigida a la atención de pacientes con fibromialgia y la segunda a la atención de cuidadores familiares. Dos guías que según sus responsables favorecen el desarrollo de los autocuidados. En cuanto a la primera, para los autores se trata de una herramienta que ayudará a empoderar a las personas que padecen fibromialgia. Respecto a la segunda, está pensada para que los profesionales puedan valorar y atender las necesidades de los cuidadores y con ello mejorar la atención del paciente. Algo que es diferente al resto de todas las guías a nivel mundial, que es la primera vez que se incluye en una guía aquellos medicamentos que empeoran la enfermedad de fibromialgia. Al reconocer esto, el que los médicos lo reconozcan, el retirarlo supone una mejora de la calidad de vida directamente de estos pacientes. Todas las intervenciones que nosotros desarrollamos es precisamente para aumentar la autonomía tanto de los pacientes como de los cuidadores, que sean cada vez más independientes y puedan, digamos por sí mismos, resolver la mayoría de las cuestiones. Nos despedimos desde el Mercado Central de Valencia y como ya os anunciamos la pasada semana con el segundo premio del certamen impulsado por la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana. Un concurso en el que participaron alumnos de la Universidad Cárdena Herrera de la CEU de Valencia que a través de SPOC pretenden concienciar sobre esta patología. Hasta la próxima semana. Adiós. Siempre está conmigo, en los momentos especiales, en mi primer sobresaliente y en el día más feliz de mi vida. Con los prejuicios he caído y me he vuelto a levantar. Aprendí que cuando cambias la manera de mirar, las cosas empiezan a cambiar. ¿Que se cambiaría algo en mi vida? No. Alce, ¿y tú? ¿Cómo miras? ¡Gracias! ¡Gracias!